¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo también, eh. Yo también, eh. Es malo, yo también. Yo tengo menos que tú, pero... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está mal por mí por mí? ¿Qué tal? Quiero dejarlo. Ya está righto. ¡Puedo ir creiendo, que tiene que ser la misma manera. Quiero ver con nosotros. ¿No hay alguna manera. Gracias.